Y muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para un nuevo unboxing de Payway Burst. Y les pido disculpas que no subí videos en estos días, estoy un poco ocupado con cosas de laburo, del trabajo, también preparando dos nuevos canales que voy a abrir, que estoy muy emocionado. Uno ya lo abrí, pero no subí videos, que es El Profe Vic, donde va a ser un canal sobre música, informes, tops, reviews, análisis musicales, soy muy fanático de la música, del rock, así que bueno, gracias por el apoyo. Y el otro canal que ustedes me tiraron la idea del nombre para el canal va a ser sobre videojuegos y va a ser Sensei Vic, así que muchas gracias por tirarme nombres e ideas, Sensei Vic me gustó, tiene una cosa de un dejo chinesco, japonés, samurai, ideal. Va a ser un canal dedicado a videojuegos de Dune, Half-Life, Counter-Strike, Retro, Playstation, Call of Duty, lo que ustedes quieran también, juegos de terror, Fine Night at Freddy's, modificaciones y mucho más, así que estén atentos. Ah, y me preguntaron, ¿dónde están los guantes? Pero acá están, me tomé un descansito de los guantes. Jamás, jamás colgaría los guantes, ni en pedo, jamás. Acá están los guantes, así que hoy toca, volvemos a la semana de los unboxings y tenemos pendiente terminar los unboxings que nos quedaban del canal. ¡Wow! Hoy le toca turno a Flare Dragon. Yo creo que de la generación GT, de los Random Booster y también de las ediciones que sacó Flame, creo que este para mí, posiblemente, es uno de los más bonitos. Flare Dragon Zen, Around, disco de Fuerza Around, un disco muy bueno, apretadito, pesadito, con mucho diseño, ideal para muchos combos. Yo le puse un disco de Fuerza Around a mi querido Imperial Dragon de Flame, le puse un Around, miren lo espectacular que queda con el Driver Charge, queda súper ajustado, me gustó muchísimo. Y por fin tenemos, al menos en este canal, un Driver Planet, que digo, ¡wow! que es el Driver del Galaxy Zeus, que, por lo menos, todavía no lo podemos traer en el canal, si bien a Argentina llegó el de Flame, pero no estaba tan bueno, dije, no lo voy a comprar. Acá tenemos información de importación en Argentina, este lo conseguí en el bazar de IFAM, en Buenos Aires. Flare Dragon de Flame, estoy contento porque es un B que me gusta, estuve viendo varios unboxings y reviews, es un B muy atractivo, buenos colores, colores llamativos. Está bueno tener otro disco de Fuerza Zem, que es el disco de Fuerza del Wizard Fafnir, y bueno, es otro Dragon que se suma a la colección y a la familia de Ace Dragon, así que, buen artísimo, sin más preámbulos, si lo quieren conseguir, ya saben, este es de Flame, muy bueno, a mí me encantó, así que bueno, sin más preámbulos, hagamos el unboxing de Player Dragon, a ver, oh, bolsita hermética súper cerrada, ¿qué más tenemos? A ver, a ver, a ver, si tenemos varias cosas acá, lanzador left and right, agradecido que venga esto, y, a ver, a ver, a ver, eeuh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Jareta de dragón de color amarillo! Esto sí que no lo había visto en ningún lado, ¡no! ¡Qué buena onda! ¡Vamos a probarlo, vamos a probarlo! Y, oh, stickers, bueno, nada, nos queda la caja que la guardaremos, la pondré en mi pared, después un día les voy a mostrar cómo hago yo para colocar las cajas en la pared, lo guardamos, oh, stickers, estampitas del Player Dragon, Lagunzun, ahí estamos, oh, 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 tienen pinta de que están buenas como para colocárselas, lo que más me llamó la atención es esto, la jareta de dragón de color amarillo, oh, qué buena onda, a ver, a ver, cómo funciona esto, se lo colocamos, ¿funciona? ¡Ah, está bueno! Creo que entra mucho más suave, vamos a probarlo con... con Hybrion, Duflain, Duflain, siempre putar Duflain, a ver, ¿qué tal anda? A ver, a ver, vamos a probarlo, ciencia ficción, 3, 2, 1, la derecha, sí, funciona, funciona bastante bien, piola, así que bueno, agradecido de que venga una jareta de otro color, de un color raro, así que bueno. Bueno, bueno, vamos al unboxing, acá tengo la bolsita, ¿y qué le hacemos? Oh, ya sin abrir la bolsita podemos ver que la verdad que está buenísimo, miren lo que es este layer, oh, todo de color rojo, está espectacular, el disco de fuerza de color rojo, encima de un color rojo, chillón, brillante, estilo frutilla o cereza, frambuesa, el Dragon también, el disco Zen, el Driver Planet, bueno, ya está, vamos a abrirlo, bolsita, bolsita, vamos a abrir, ¿qué onda? Y a ver con qué nos encontramos, oh, qué buena onda, bueno, sacamos las piezas y vamos a analizarlas una por una, vamos. En primer lugar, oh, chicas y chicos, les presento a Flair, 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 Flair. Dato curioso y perturbador, como diría Luisillo, el gordillo, no sabía, no sabía realmente que Flair Dragon tenía canicas, tiene canicas, escuchen, tiene canicas de metal, y encima está hecho de un plástico traslúcido, es transparente, no sé si se llega a ver bien correctamente en cámara, pero es completamente rojo, brillante, le hago más un, más un, es todo traslúcido, transparente, está muy bien fabricado, me gusta, tiene tornillos, y tiene, wow, como si fuese el, el Silen Zeus, tiene canicas, bueno, yo creo que esto ya justifica su compra, que es, es un, una rareza, que venía en un random booster, menos mal que Flame lo pudo sacar en un, en un paquete individual, en un pack individual, mejor dicho, wow, buenísima onda, bueno, esto es Flair, wow, siguiente pieza, siguiente pieza es Dragon, pero Dragon de color rojo y azul, mmm, tiene brillitos, tiene brillitos, en la cámara no se llega a ver bien, otro Dragon que se suma a la colección, ya tenemos varios, acá tenemos el Dragon del Ace Dragon, así que bueno, ahora tenemos varios, varios para armar combos coloridos, y muy llamativos e interesantes, bueno, siguiente pieza, la siguiente pieza es el disco de fuerza, perdón, disco de fuerza no, la pesa, la pesa Zen, que es la pesa del Wizard Fafnir, y creo que me va a venir bien, porque esta pesa la encuentro bastante brillante, esta es la pesa de mi Wizard Fafnir, creo que está un poquito opaca, ya le puse brilla metal, pero me gustaría que tenga mucho más brillo, así que podría hacer algunos combos e intercambiarlos, está bastante sólida, para ser metal alternativo, está buenísimo, ok, y finalmente, ah no, finalmente no, tenemos, oh, qué buena onda tener, hay que se enfoque bien, un disco de fuerza, uh, ahí que se enfoque, uh, no se quiere enfocar, ahí estamos, disco de fuerza Around, este disco de fuerza también tiene canicas, ah, giran, miren las canicas, giran, 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 oh, 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 es un muy buen disco de fuerza, lo recomiendo mucho, si lo pueden conseguir en algún Bey alternativo, este disco de fuerza está espectacular, es bastante pesadito, miren lo que es, también vino de un color rojo brillante, yo como les comenté, tengo dos discos de fuerza Around, tengo uno que se lo puse, este vino de un color rojo más oscuro, este me vino con, no me acuerdo que Bey en este momento, no me acuerdo sinceramente, pero se lo estuve poniendo un largo tiempo, el disco de fuerza Around, se lo había puesto al Knockout Odin, que es de Flame también, buen combo, ahora le puse el disco de fuerza Blitz, si no me estoy equivocando, o Zenic, perdón, perdón Zenic, y este vino de un color súper chillón, como si fuese una frambuesa, es una frambuesa AR, es bastante pesadito, me gusta, y también tengo otro que me vino con este hermoso Bakuten, miren vino de color violeta, así que ya tenemos tres Around en el canal, y finalmente la otra frutilla del postre, si ya tenemos un Bey con un montón de canicas, es el Bey con más canicas que tuve en mi vida, un montón de canicas, Driver, Planet, que pena que no tenemos a Galaxy Zeus, este Driver vino todo de color rojo oscuro, tiene pinta de bastante apretado, miren las canicas, las canicas, las canicas, bueno, basta de chachas y vamos a armarlo, por favor, vamos, bueno, vamos a agarrar a Flair, le colocamos Zen, le colocamos Dragon, mmm, ay, qué lindo momento, qué lindo momento, oh, oh, miren cómo se ve, se ve muy lindo, así nomás, sin ponerle mucha cosita, sí, sí, yo sé, ya sé, ya sé que con estampitas quedaría mucho mejor, quizás se las coloque fuera de cámara en otro momento, ahora no, oh, qué lindo que se ve, disco de fuerza Around, ok, y Driver Galaxy, a ver, a ver, a ver, a ver, es el Bey con más canicas, tiene, oh, tiene unos dientes sencillos, pensé que tenía dientes ajustados, pensé que era del tipo de Bey que viene súper ajustadísimo, pero no, no es el caso, chicas y chicos, les presento a Flair Dragon Duflane, es el Bey con más canicas, canicas, canicas del Chavo del 8 en mi vida, canicas en el Layer, canicas en el disco de fuerza, canicas en el Driver, wow, bueno, le hago otro zoom para que ahora sí lo pueden apreciar bien, que es la parte que a mí más me gusta, así es como se ve Flair Dragon, si no lo vieron nunca, oh, la verdad, está espectacular, es el Bey con más canicas y pelotitas que vi en mi vida, por ende también es el Bey con más canicas y el más ruidoso, así se va a llamar este video, bueno, ok, qué tal si ahora, ya que lo tenemos acá, lo probamos y lo testeamos, vamos a probarlo, ya lo vieron bien, ya lo disfrutaron, ya lo gozaron, bueno, vamos a probarlo y testearlo, vamos, bueno, ya que estábamos hablando de base de la generación de Ace Dragon, vamos a probar a Flair Dragon contra Ace Dragon, Flame vs. GD, vamos a ver qué onda, vamos, ahí acomodamos un poquito el escenario, 3, 2, 1, let it rip, Flair Dragon contra Ace Dragon, a ver qué onda, ui, se quedó en el centro clavadísimo, ok, se va a quedar ahí, la verdad que es muy interesante el Flair Dragon, ui, ui, uy, primer impacto, primer contacto, oh, no sé si ganó Flair Dragon o fue empate, qué onda loco, segunda ronda, vamos, intento, segundo intento, vamos, una vez más, 3, 2, 1, let it rip, y ahora Flair Dragon, let it rip, ¡Lanzamiento súper loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Flair! ¡Dame tu poder! ¡Dame tu sabrosura! ¡Dame tu melón! ¡Dame tu ricura! ¡Opa! ¡Bien! ¡Bien! Final por supervivencia. ¡Vencedor! ¡Apenita se movieron los dientes! ¡Vencedor! ¡Flair! ¡Dragon! ¡Duflame! ¡A ver! ¡Siguiente oponente! ¡Siguiente oponente! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ricolino! ¡E interesante! ¡Flair! ¡Dragon! ¡Versus Union! ¡Aquiles! ¡Rojo contra rojo! ¡Esto sí que quiero verlo! ¡Vamos! ¡A ver cómo sale esto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Le di! ¡Ok! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Pero se volvió un loco! ¡Final por salida! ¡Vencedor Union! ¡Aquiles! ¡Una más! ¡Ciencia ficción! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it! ¡Rip! ¡Ok! ¡Y ahora Flair Dragon! ¡Oh! ¡Pero lo lanzo con mucha violencia! ¡La falta de costumbre! ¡Let it! ¡Rip! ¡A ver! ¡Que no tengan contacto! ¡Porque si no! ¡Ahí estamos! ¡Ahí me gusta más! ¡A ver! ¡Porque si no es muy fácil con final por salida! ¡Y así gana cualquiera! ¡Quiero ver un real desempeño! ¡A ver! ¡Esto es un real desempeño! ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Muy bien! O sea que sigue siendo muy bueno Vencedor final por supervivencia Union Aquiles Un oponente más Elijamos uno más o dos Podría ser un Sparking Tengo curiosidad por un Sparking Pero vamos con otro GT ¡Vamos! Vamos a ver qué onda ¿Qué onda? Los recolores especiales de Flame O estas ediciones únicas raras Flair Dragon de giro derecho Contra Attack Longinus de giro izquierdo Veamos qué onda Esta batalla me interesaría mucho grabarla de forma individual Para Auron Bay Me encantaría mucho El Attack Longinus Me gusta lanzarlo con el Sparking El mechero 3, 2, 1 Porque es bastante bueno para eso Y el derecho con este ¡Ahí está! Real desempeño Probando y testeando A Flair Dragon de Flame ¡Ah! ¡Bueno! 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 Sigue siendo muy bueno Final por salida Vencedor Attack Longinus Uno más Uno más como siempre ¡Vamos! Me da mucha curiosidad Probar a Flair Dragon Contra un Sparking ¿Qué tal? Flair Dragon Dugd Dugd Duflaine Contra Super Hybrion Duflaine También Miren qué combinación De colores rojito Con rojito Me gusta Me gusta 3, 2, 1 Let it Let it A ver ¡Uy! Vamos a ver qué tan bueno es el pequeño Yuge Me parece que es muy bueno Demasiado bueno ¡Ay! 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 ¡Ah! Muy violento Muy violento A ver si se le aguanta Se le aguanta el Flair Dragon ¡Se le aguantó! ¡Muy bien! Vencedor El Flair Dragon Duflaine Le ganó A un Sparking Muy buena onda Y una última prueba Contra el Braid Valkyrie ¿Quieren probarlo Contra el Braid Valkyrie? ¿Quieren hacerlo? Enfóquese señor Enfóquese ¡Vamos! Última prueba Flair Dragon Contra Braid Valkyrie Este Braid Valkyrie No se rompe Dejate de embromar Es un chiste Vamos a probarlo ¡Vamos! Una vez más 3, 2, 1 Tengo miedo acá A ver A ver ¡Qué poderoso! ¿Cuánta velocidad? Es muy agresivo El Braid Valkyrie Flair Dragon Se quedó en el centro Del estadio De un estadio A ver First Contact ¡Uy! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah! No hay con qué darle Final por su prevencia Vencedor Braid Valkyrie Creo que voy a grabar Otro Base Survival Con este Braid Valkyrie ¡Pero contra 100 Bais! ¡Joder! Así que para que vean Qué tan bueno es Así que bueno Vamos a las conclusiones finales Con el Flair Dragon ¡Vamos! Bueno Como conclusiones finales ¡Oh! Está La verdad que es muy llamativo La verdad que No me imaginaba Que fuese tan Tan ruidoso Es el Beyblade Con más canicas Que he tenido en mi vida Tienen canicas Repito En el Layer Tienen canicas En el disco de fuerza Y canicas en el Driver Así que si quieren un Bey Que sea zonajero Ya saben Pueden comprar El Flair Dragon Quizás graben Un par de batallas Probándolo Y testeándolo Más exhaustivamente Díganme En la caja de comentarios Como siempre Si les gustaría Que hiciera esto Y lo haremos Así que chicas y chicos Nos vemos Con otro unboxing No te olvides De darle un buen like Si llegaste al final De este video De suscribirte A este canal Si todavía no lo hiciste Podés suscribirte A mis canales secundarios Que son En este momento Auron Bey El Profe Vic Y también de seguirme En Instagram Arroba Victor Cajal Y nos vemos En la próxima Con otro video Y chau chau Ooooo Ooooo